Como decía ayer nuestro eslogan cuando anunciamos en redes sociales que dábamos la tercera presentación, hoy os vamos a alegrar el día con los tres artistas, Robe, Manuel Carrasco y Joaquín Sabina, son los artistas que más nos han demandado por redes sociales todo nuestro público, el público del Stone. Estos artistas se suman a los seis artistas que ya se presentaron en su día y ya son nueve artistas, con lo cual se dará en la cita veraniega, cita del verano que queremos que sea de un éxito rotundo. Creemos que el Stone será uno de los festivales más importantes de España y que vuelva a ser como fue en 2016, gracias al Stone, la ciudad que más turismo tuvo en el mes de septiembre. Manuel Carrasco, uno de los artistas que va a repetir este año, si por mí hubieran sido, hubieran repetido los siete artistas, porque para mí todos fueron de un éxito rotundo, pero lógicamente, debido a la legión de seguidores que tiene Manuel Carrasco, ha sido el artista que más petición hemos tenido en nuestras redes sociales. Todo por el gran concierto que hizo, fue una noche mágica en el Teatro Romano y por lo cual nos veíamos obligados a darle el gusto a todos los seguidores que tiene Manuel Carrasco, a todos los seguidores que no pudieron asistir al concierto de Manuel Carrasco porque se agotaron las entradas muy previamente a la venta y por eso creemos que Manuel Carrasco debería venir y por eso lo tenemos aquí el 2 de septiembre. Lógicamente, nos lo llevamos a un formato ya más amplio, donde se están desarrollando todos los conciertos, los conciertos de amplio formato y estará el 2 de septiembre con nosotros. Creemos que será uno de los conciertos más multitudinarios de los últimos años en Extremadura y por ello nos lo llevamos al albergue. También tenemos un artista que por lo que llevamos trabajando en todas las presentaciones, como bien sabéis, hemos presentado a artistas extremeños. En la primera presentación nos acompañó Bucéfalo, en la segunda la Gran Orquesta de Extremadura y, cómo no, presentar hoy al artista, creo que el artista más internacional que tiene Extremadura, como es Robes, componente de la banda de Extremadura. Robes estará en un día muy especial con nosotros, el día más importante que tiene Extremadura, como puede ser el Día de Extremadura. Nos acompañará el día 8 de septiembre en el Teatro Romano. Y qué decir de uno de los artistas que también nos están... Bueno, llevamos meses y meses con grandes peticiones, tiene un artista que, bueno, va a hacer una amplia gira por España, tiene tres Palacios de los Deportes agotados, tiene en Barcelona dos Montluís y, bueno, podría ser, creemos que tenía que ser uno de los artistas que encabezara también el Stone, como puede ser Joaquín Sabina. Joaquín Sabina será el artista que cierre el mes de septiembre, que cierre el Stone y que cierre en un sitio mágico como es el Teatro Romano. La venta de las entradas de Manuel Carrasco le vamos a facilitar a todo ese público que está deseando comprar las entradas. Ahora mismo ya se pueden adquirir las entradas de Manuel Carrasco en la taquilla del Union Palace y en los puntos de venta manuales que tenemos dispersados por todas las ciudades de Extremadura. La venta online saldrá a partir del viernes, en conjunto con el concierto de Robe y el concierto de Joaquín Sabina, que se pondrá vía web o vía la página del festival, se pondrán a partir del próximo viernes. Hay que decir que el cartel está cerrado al 90%, desde la organización seguimos trabajando para hacer una incorporación más que lógicamente será de algún artista internacional. Pero vuelvo a repetirlo, seguimos trabajando y se anunciará en el momento que lo tengamos contratado, pues se anunciará ese concierto que es el que nos queda. Bueno, por la venta de entrada, di los datos el otro día, lógicamente va subiendo el porcentaje de venta, tenemos muy buenos datos. Dentro de lo que se anunció, se puso a la venta Dani Martín, se puso a la venta Ainhoa Arteta y hay que decir que Dani Martín está rozando, bueno, ha pasado ya más del 50% del aforo del Teatro Romano. Ainhoa Arteta está sobre el 20%. Ainhoa Arteta está sobre la venta Ainhoa Arteta. Ainhoa Arteta.